Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy continuamos en el torneo de combates imposibles. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentarse a personajes de dicha editorial. Pues bien, en este combate, la primera ronda, se enfrentan Coneja Blanca, White Rabbit, esta villana de Spiderman, que es una ladrona, que es muy a ver en combate y demás, contra Klaue, este villano, sobre todo de los Vengadores, que tiene el cuerpo hecho de sonido y puede emitir ondas de sonido para atacar a sus componentes. ¿Qué pasaría si enfrentarse uno contra el otro? Hombre, yo creo que Coneja Blanca busaría cuerpo a cuerpo, no haría nada Klaue, Klaue simplemente la apartaría y utilizando ondas sonoras haría que cayese y se volviese loca, más loca de lo que está. Recordemos que este personaje está medio loca, es un personaje basado en el personaje del conejo de Alice en el País de las Maravillas y bueno, haría que el estruendo le volviese medio sorda y le empezaría a lanzar cosas gracias a las ondas sonoras hasta dejarlo a Klaue. Yo sí creo que el poder de los dos personajes son muy diferentes, hay mucha diferencia, Klaue es inmible, Coneja Blanca, al fin y al cabo es bastante ridícula y el villano no tendría ningún problema para vencer a esta chica, a Coneja Blanca. Por lo tanto, doy por vencedor a Klaue, a este villano que pasa la ronda 2 del torneo de Marvel Comics. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Saludos ánidos.